Mi querida familia hermosa, por fin, mañana vamos a dar inicio a Esposados, este juego en donde nuestros queridos amigos de la farándula, esas estrellas que ustedes quieren ver, van a estar concursando y van a poder ganarse 10 puntos si ustedes se los obsequian, si ustedes van y votan en telemundo.com, diagonal, vota y hoy les vamos a presentar a una de esas estrellas que va a estar con nosotros, a ella la conocimos como la diabla, en Sin Seno si hay paraíso y en el final del paraíso es una mujer frívola, calculadora, dominante, traficante y asesina que con mentiras y engaños logra convertirse en la primera dama de Colombia. Pero bueno, esta Liliana de la pantalla chica tiene una historia de amor junto a su esposo Federico Severini de telenovela y hoy vamos a presentárselas, aquí está. Kimberly Reyes, 31 años, signo zodiacal, cáncer. Federico Severini, 33 años, signo zodiacal, cáncer. Kimberly y Federico son originarios de Barranquilla y como buenos colombianos llevan la música en la sangre. Se vieron por primera vez en el 2015 en una discoteca cuando la mamá de Kimberly hizo de Cupido y los presentó. Para Kimberly este primer encuentro pasó inadvertido sin saber que Federico cambiaría su vida para siempre, pero su mamá no se quedaría de brazos cruzados y planificó un segundo encuentro para que este par pudieran conocerse mejor. Entre ambos comenzó una linda amistad. Federico se dio a la tarea de conquistar el corazón de Kimberly a toda costa, aun cuando esta le había dicho que no estaba lista para enamorarse. Estuvieron varios meses distanciados. En el 2016 se volvieron a ver. Era la época de carnavales en Barranquilla y Federico la invitó a salir. Entonces fue ella quien le robó este primer besito. Ahí supo que era el hombre de su vida y dieron rienda suelta al amor. La propuesta de matrimonio llegó a los ocho meses de noviazgo. Federico la invitó a Las Vegas y sin que Kimberly supiera, planificó la pedida de la mano. Esa misma noche, el 18 de octubre del 2016, se casaron por el civil, pero no fue hasta el 2018 que esta pareja volvió a darse el sí en una boda religiosa de ensueño. Prometo permanecer te fiel. Prometo permanecer te fiel. Respetarte. Y amarte. Y darte tu amor. Para estos tortolitos, la comunicación y la pasión han sido la clave del éxito. Y es así como siguen viviendo al máximo esta historia de amor de la vida real. Vieron nuestra historia de amor, les gustó, se la disfrutaron tanto como nosotros. Bueno, les tenemos una sorpresa. Los esperamos este viernes en el programa Un Nuevo Día en Esposados. Así que ya saben, conéctense con nosotros y si nos quieren apoyar, porque nosotros vamos a ser la pareja vencedora. Voten, voten por nosotros. Voten, ingresen a www.telemundo.com. Voten por nosotros, que vamos a hacerlo mejor. No se lo pierdan. Vamos a ganar eso, ¿verdad? Ay, qué belleza Kimberly y Federico. La verdad es que la historia de amor es súper linda. Tienen mucho que contar, pero hay que ver si realmente se llevan tan bien, si se conocen tantos y si tienen tanta picardía. ¿Cómo parece ser que tienen? Complicada la situación. Yo te quiero Kimberly, también a Federico. Claro, está. Nos encontramos recientemente en un aeropuerto, de hecho regresando de allá de Colombia. Pero amiga, vamos a ganar Carlos y yo. Bueno, recuerden que Rachel y Carlos están concursando también esta semana junto a Kimberly, a Federico, a Carolina Sandoval, a Nick y a Régulo Caro y a su esposa Doris. Así que no se lo pierdan mañana de inicio, pero tampoco olviden que ustedes pueden ayudar a su pareja favorita, como dijo aquí nuestra querida Rachel y nuestra querida Kimberly, votando, entrando en telemundo.com, diagonal, vota. La pareja que más votos tenga, pues entra a la competencia con 10 puntos de ventaja. Así que apúrate, ponte a votar, no te olvides, tienes hasta hoy, es el último día, telemundo.com, diagonal, vota. Y de su hija Yanna en un accidente de helicóptero este pasado domingo, como ustedes saben, bueno, su esposa Vanessa ayer rompió el silencio para enviar...